A lo largo de todo el territorio santandereano encontramos una gran variedad de historias, costumbres y lugares por conocer. Hoy recorreremos a San Andrés, hablaremos de sus tradiciones agrícolas y culturales mientras contemplamos sus bellos paisajes. San Andrés, pueblito viejo de singular belleza, cuna de mis ancestros, orgullo de mis herencias. Herencias de un pasado que pasa sin darnos cuenta, dejando lindos recuerdos, alegrías y experiencias. Pueblito que con empuje de gente con verraquera no deja perder tradiciones, no deja perder la esencia. Aquellos que con orgullo llevamos sangre chitarera, estaremos con usted en las malas y en las buenas, esperando que ni los años lo acaben sin dar pelea. Esa es la oración patria de San Andrés. Con más de dos siglos y medio de historia, esta parte de Santander lleva el nombre de su santo patrono, San Andrés, el cual posa sobre la iglesia principal. San Andrés es un pueblo de característica y de vocación católica. Entonces aquí la piedra donde se fundó el municipio la llamamos la piedra morada y allá vamos a encontrar a nuestro apóstol, a nuestro patrono, el apóstol San Andrés. Dice la leyenda que cuando estaban trabajando en aquellas épocas, encontraron los obreros en ese lugar la imagen del apóstol San Andrés y por eso nuestro municipio lleva este nombre. San Andrés es un municipio ubicado en la provincia de García Rovira. A tan solo tres horas de la capital del departamento de Santander, a tan solo tres horas de Bucaramanga. Somos el segundo municipio en extensión y en población, seguido de Málaga, un pueblo que se caracteriza por su vocación agrícola y su vocación ganadera, lo cual nosotros también queremos impulsar el tema de la vocación agrícola con lo que tiene que ver con el café, que es nuestro principal reglón de la economía. Su casco urbano se compone de 12 barrios, posee 19 veredas y dos centros poblados, Pangote y Laguna de Ortices. Ah, pues aquí se siente en un lugar muy bonito. Los diciembre es muy alegre, llega muchísima gente, inclusivamente toda la gente que está por allá lejos, que es de acá, llega a pasar su diciembre y su enero. Mucha parranda, mucho baile. Y siempre me ha causado curiosidad que aquí creo que antes de aprender a caminar aprenden a bailar los niños. Entonces veo uno desde los 5 o 6 años que están aprendiendo a bailar. La gente de la laguna es muy amable, atenta, no es orgullosa, bienvenidos, se reciben todos por igual. Aquí lo envuelve a uno, no sé, el ambiente y la alegría. Somos bastante parranderos, fiesteros y bueno, eso hace parte de las raíces, de lo que somos nosotros. Vivir en San Andrés es lo más delicioso. Vivir en San Andrés es quizás como estar en medio de un harén. Para mí eso es San Andrés, su tranquilidad, su clima. Y las mujeres encantadoras. Entre un páramo, varias cascadas, ríos y lagunas, hacen de esta una región privilegiada, hídrica y por ende turísticamente. Turísticamente ofrecen muchas opciones y muchos atractivos, especialmente el turismo ecológico y el turismo religioso. San Andrés tiene una actividad cultural muy diversa y un turismo muy diverso también. Bueno, nos encontramos en la cascada del Lindero. Estamos a escasos cinco minuticos del casco urbano, vía Alto de Jaimes, carretera que nos comunica también con el municipio de Cepita, Santander. La cascada nace en la vereda de Antalá, en un cerro que se encuentra detrás de la vereda de Antalá, de nuestro municipio de acá de San Andrés. 30, 40 metros de altura. El agua es un poco fría, viene de parte alta. Muy sabroso para los fines de semana. Sitio turístico acá del municipio de San Andrés. Y con mucho orgullo se muestra la verdadera joya escondida. Este espejo de 27 hectáreas es la Laguna de Ortices. Llegué a trabajar acá en el 2004, busqué una tesis de grado que estaban haciendo en la Universidad Industrial de Santander para que conociéramos más de la laguna. Fue ahí donde ya supimos que la profundidad de la Laguna de Ortices es de 14 metros y medio, tiene una extensión de 26.6 hectáreas, una extensión longitudinal entre 600 y 700 metros. Los estudios científicos hay que dárselo a conocer a los estudiantes porque ellos no pueden quedarse simplemente con los conocimientos empíricos que hay de otras personas. Tenemos que escuchar tanto los empíricos como el conocimiento técnico. Esta se ubica en el centro poblado que lleva su mismo nombre, a una hora aproximadamente desde el casco urbano del municipio. Yo la llamo la joya perdida o la joya de la corona del municipio. Es una laguna única en Latinoamérica de clima cálido, perdón, única en Colombia, segunda en Latinoamérica en clima cálido. Se encuentra, la llamamos en una maca, porque si tú miras donde está ubicada la laguna, es sobre un cerro. Y metros abajo vamos a encontrar la imponencia del Cañón del Chicamocha. Este magnífico paisaje se acompaña de un clima cálido, unos campesinos emprendedores y la cortesía de toda una comunidad que los espera. ¡Bienvenidos a la laguna de Orquídez! La amabilidad de su gente, la riqueza gastronómica, sus paisajes. Estamos promoviendo el turismo hacia esa región de nuestro municipio porque hay que mostrar esas bellezas naturales, pero al mostrarlas también hay que preservarlas. Entonces nosotros le estamos diciendo a nuestra gente en la laguna la intención de nosotros, y así quedó plasmado en el plan de desarrollo, es el impulso al turismo, pero conservando esta riqueza y que esa riqueza sea para y de los laguneros. Nosotros estamos diciéndole a ellos que nos preparemos para recibir al turista, que nos preparemos para que el turista venga a la laguna de Ortíces y allá mismo en las mismas casas de ellos pueda ser atendido. Entonces es muy chévere y es muy rico sentarse uno en la orilla de la laguna y escuchar las historias, los mitos, las leyendas que se tienen de este ícono que nosotros tenemos en el municipio. Y venir a la laguna, pues, y no bañarse, pues, no es venir, como se dice. Allí se cultiva principalmente la caña de azúcar, materia prima con la que sus habitantes producen y comercializan la panela. Acá hace varios años que se trabaja en el proceso de la panela. Ah, esta panela llega a Málaga, Huaca, San Andrés, Bucaramanga y a diferentes partes aquí de García Roja. Para la caja, para la caja de panelón se dan 20 panelones y para la corriente se dan 32. De kilo y de 700 gramos, que se llama la tradicional. Acá se le dice la panela corriente, de 32 unidades la caja y la de kilo de 20 unidades la caja. La principal despensa del gremio panelero la ubicamos en la laguna de Ortíces. Es una región caña dulcera y encontramos varios trapiches que anualmente y mensualmente están sacando estos productos, no solamente aquí al mercado local, sino al mercado regional y departamental. Al principio trataron de sembrar arroz, no les dio tabaco también. Decidieron ir por la caña de azúcar. También se siembra el café. Ellos dicen que productos agradecidos, el café y la caña de azúcar. Aquí se da también el aguacate, la naranja, la mandarina. La mayoría de la despensa agrícola que hay en García Rovira sale de aquí, de la laguna de Ortíces. Es una zona muy rica. Yo creo que es por el mismo clima que tiene infinidad de riquezas agrícolas en la región de la laguna de Ortíces. Aquí algunos habitantes mezclan la miel de caña con queso, un toque de aguardiente y su toque secreto para crear los famosos batidillos sanandreseños. ¿Cómo es? Se hace la miel, se cocina, se hace la miel. O sea, se cocina el guarapo, se hace la miel, ¿sí? Y así queda la miel, ¿ve? Ya, esto se le echa ahí aguardiente, un poquito de anís. Y al batir. Sí, al batir. Bueno, este batirillo, pues por el batido, sigue la calidad de ustedes la miel. Este batirillo que se llama Dulces Juana. Esto es lo típico acá de la región. Es un producto, pues, como les digo, cualquiera no lo hace, ¿sí? Esto es artesanal. Sí, esto es tradición. Esto hace sus años, ochenta, sesenta años atrás que la gente hacía. Por ahí la gente es tigua. Y así queda. Aquí en San Andrés también se rescata la elaboración de dulces típicos. Pues nosotros empezamos con los helados hace más o menos como unos treinta años, treinta y cinco años. Y hace más o menos veinticinco años estamos realizando la labor de los dulces. Es una cuestión epílica que, o sea, ha salido de la cabeza y lo hemos realizado y día a día hay personas que pasan y le comentan a uno tenemos este dulce, lo hago así, entonces uno lo va desarrollando y lo va profesionalizando uno mismo en el día a día. Los productos que nosotros acá tenemos las panelitas que son las primeras que empezamos a realizar. Son panelitas de Arequipe. Son cocadas y las cocadas de Arequipe. Después hicimos las panelitas que una señora falleció y ella fue la que me enseñó a hacerlas, Doña Marina. Después hicimos los famosos chatos. Es un dulce de leche con arroz y azúcar y panela. Están los combinados dulces de guayaba. Aquí se compra la guayaba artesanalmente, la de acá. Salen los dulces un poquito negritos, la guayaba diferente a la guayaba pera. Sí, claro, o sea, uno le compra acá la guayaba criolla que es un producto que el cual se dejaba perder. Entonces nosotros lo que estamos bregando a buscar es que ellos comercialicen también la guayaba por medio de nosotros y nosotros preparamos el dulce y acá se lo ofrecemos al turista y al pasajero. Y es un dulce muy bueno, o sea, es pura guayaba. No lleva ni harina, ni nada de químico, ni nada. Todo se fabrica acá con mi esposa y mis hijos. El trato acogedor que brinda a sus habitantes y la magia que rodea cada uno de sus lugares convierten a San Andrés en uno de esos pueblitos que atrae con su encanto. Es agradable descubrir qué lugares y delicias como éstas se encuentran en nuestro territorio santandereano, escenarios que brindan una buena experiencia. Nos desplazamos hasta Pangote, el segundo centro poblado de San Andrés, ubicado a un costado sobre la vía que conduce a Málaga. El clima frío es lo más saludable que hay. ¿Por qué? Porque estamos libres de todas las plagas, ni zancudos, ni mosquitos, ni enfermedades que se presentan en otras regiones. Acá es muy saludable. Tenemos una vía carreteable que tenemos 12 rutas de buses diarios para Ucaramanga, 12 rutas de buses diarios para Málaga. Acá los productos que necesitamos nos llegan acá a la región. Hemos estado muy tranquilos, podemos dormir con las puertas abiertas. La gente es gente muy sana, por acá no se pierde nada. Más bien se le hace favores a la comunidad. Perfectamente se puede dormir con las puertas abiertas y no sucede nada. Su clima frío es ideal para la producción de leche. La cual es procesada por sus mismos habitantes, transformándola en quesos, arequipe, yogures y dulces, los cuales ya hacen parte del menú gastronómico en la región. El yogur tiene una consistencia gruesita, espesita. Es muy bueno. Se trabajan leches frescas para trabajar yogur, queso y arequipe, con un mayor volumen de leches para la producción de queso. Los productos elaborados se venden directamente al consumidor acá en el sitio. El que consume arequipe le parece excelente, el que consume queso le produce es excelente, el que consume yogur es excelente. Entonces, el producto es dependiendo del paladar de cada persona. Entonces, si un señor lleva para sus niños, lleva yogurcito. Si lleva para hacer sus preparados en la casa, va a llevar quesito que para sus hamburguesas, sus sándwiches, no sé qué otras cositas. O sea, por lo que es un pueblo pequeño, y entonces ya todo, la leche, todo en el campo, no viene nada de ciudad, ni químico, ni nada, todo es leche recién ordeñadita y se recoge y se procesa una vez. Entonces, es como la materia prima de la leche, entonces la leche viene excelente, de excelente calidad. Aquí en Pangote, pues hay como unas cuatro o cinco fábricas, el cual esta es la única que procesa el queso parmesano. Y no, pues las otras ya son queso criollo, queso de hoja, famoso queso de hoja. La memoria de los nonos han logrado mantener vivas las costumbres religiosas, característica de este corregimiento. Allí del pueblo para allá había un camino y por ahí pasaba el señor ese con cargas, diario. Y diario topaba la piedrita, una piedrita chiquita, era una piedrita así chiquita. Ahí se veía un bultico ahí que parecía San Antonio. Y él le causó cuidado porque él la encontraba cada vez que pasaba. Y la recogió y la llevó. Y entonces vieron como un santico ahí. Y la llevaron y la curiosearon. Y le hicieron, le hicieron un altarcito. Y allá iban a visitarlo. Le tenían fe a San Antonio. Y lo tuvieron ahí un poco de tiempo. Hasta que ya hicieron aquí la capilla. Y entonces lo regalaron para acá. Lo trajeron aquí al altar. Y entonces volvió y se les fue. Y resultó otra vez allá. Más fe, más fe me tenían. Y entonces volvieron y lo trajeron. Y bueno, ya no se les fue. Ahora ahí en la capilla donde es la capilla de San Antonio. Será de los enamorados. San Andrés es un pueblo de característica y de vocación católica. Con nuestro santo patrono de Pangote, San Antonio de Padua. Una iglesia, una catedral inmensa, una catedral muy linda. Que desde que usted divisa Pangote, lo primero que divisa es la catedral. Que está hecha en honor a nuestro patrono, San Antonio de Padua. Y claro, hay que nombrarlo también en Mogotocoro. La peregrinación que se hace, lo famoso que se está volviendo. Una imagen que apareció en un tronco de Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá. Y ahorita también estamos promocionando, o esto se está haciendo la devoción, al Divino Niño en una vereda también acá. Es caso, una horita del municipio, como es el Hato de los Caballeros, con la devoción al Divino Niño. Entonces San Andrés tiene costumbres y es de arraigo católico y de arraigo cristiano. Entonces eso también hay que darlo a conocer. Las tradiciones culturales definen la identidad de un territorio como en San Andrés, donde se conserva y se promueve el legado cultural a través de la música y la danza. Las tradiciones culturales definen la identidad de un territorio. Las tradiciones culturales definen la identidad de un territorio. ... Eso hace... ...hace esto... ...cuando tenía 15 años. Y ahí para que yo... Me puse por ahí a ensayar las frijecitas y todo eso y a sacar la música. Cuando empecé a tocar, yo no sabía nada. No sabía yo nada, nada, nada de esto de música. Se movió mi taita, ¿no? Voy a contarle. Se movió mi taita y dejó los instrumentos ahí colgaditos, ahí. Yo me dio lástima, dije yo así, así entre sí, dije yo. ¿Sería que yo no soy capaz de aprender? Sí, me puse por ahí a ensayar y todo eso y además los amigos tenían sus noviecitas y me convidaban a serenatear, a las serenatas, a rubiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!